El tercer hombre. ¿Y saben por qué? Porque un día como hoy, dos hechos en los que el tercer hombre es... El... El punto fino. Uno. En 1994 es asesinado José Francisco Ruiz Maciu. Voló a la noticia, corrió como pólvora, como dicen, y eso que no había. La comunicación que tenemos ahora. Pero es que era cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es padre de una mujer muy importante. Y era un hombre muy poderoso. Los demonios se van a liberar y va a haber investigaciones. No pasó nada. Nada. Los demonios andan sueltos. Ah, eso. Sí, así se llamó el libro de Mario. Esa era la frase. Y culparon, él culpó en una primera instancia a Pichardo, Pichardo Pagasa. ¿Y quién era la otra que estaba? María de los Ángeles Moreno, que estaba al frente del PRI. Exactamente. La mujer del año era ella. Sí. Y finalmente aquel que se suponía que había sido el que había tejido todo el enredo. Nunca volvimos a saber de él. Desapareció. Desapareció. Lo acaban de declarar muerto oficialmente hace dos años o un año. Muñoz Rocha. Pero fíjate que es una de las pocas personas, o quizá la única ya de su fama o de su estatura como hombre público, que ha desaparecido totalmente en la historia reciente. O sea, un buen día existía y el otro da... Yo creo que entró en un portal del espacio-tiempo y desapareció. Nada de él. Nada. Pero ni referencias, ni cadáver, ni nada. Cero. Pero es una bonita leyenda popular porque siempre hay alguien que dice, yo lo vi en una gasolinería en Texas, en Miami, en no sé dónde. En Tamaulipas lo vieron. Sí, es como un fantasma. Porque sí, no supimos. Y la familia apenas ahora cobró la herencia. Porque hasta ahora lo declararon oficialmente muerto. Ya está oficialmente muerto. Oye, ya algún día... ¿Cuándo? ¿A quién? A Muñoz Rocha. A Muñoz Rocha. Bueno, acuérdate que lo buscaron... Bueno, y esa es una gran, gran arreglota para México Bizarro, la paca. Fueron a buscar sus restos a la finca del Encanto con una vidente contratada por la Procuraduría General de la República. Eso es increíble. O sea, no era la Procuraduría de Tangamandapio, de donde era Jaimito el Cartero. Era la Procuraduría General de la República contratando a una vidente. Bueno, pues... Fueron piedras sin levantar. Sí. Además, sí descubrieron una osamenta, pero resultó que era la del suegro de la paca. Por eso terminé la cárcel. Porque quién sabe cómo había llegado ahí ese cadáver. La parca. Por eso el tercer hombre que nunca supimos quién fue, cómo estuvo, qué pasó, no vamos a aclararlo. Y hay otro, que aunque está identificado, hay quienes dudan de quién fue el hombre. Porque hubo muchos que repitieron su hazaña. O que ya la habían hecho antes, es más, dicen. Por eso les digo, el tercer hombre que nunca estuvo ahí. En 1810 apareció un hombre en una batalla. Se puso una piedrota en la espalda. Y con una tea fue e incendió una puerta. Lo que permitió que entraran y mataran gachupines de una manera espantosa. Espantosa. Porque además dicen que les quitaban la ropa y les bajaban los calzones para ver si traían cola de diablo. La toma de la alóndiga. Luego le digo la alóndiga y se enojan conmigo. Ese era el típico chiste cuando estábamos en la primaria. La alóndiga de granulitas. Todos nos reíamos. Alóndiga. Pero, ¿qué es una alóndiga, maestro? Así quién sabe. Es como los erretes de la reina en la de los tres mosqueteros. Hasta el propio Tintán, cuando hace los tres mosqueteros, le dice, tienen que buscar los erretes de la reina. ¿Y qué son erretes? No sé. Dice, pero tienen que hallar los erretes. Nadie sabe qué son los erretes de la reina. Y, por cierto, el Pipila se llamaba nada menos que Juan José de los Reyes Martínez, alguien investigó y determinó su nombre. Pero parece que no hay... Hay hasta la leyenda donde se supone que estaba en la tlapalería donde agarró el material. Y te dicen, aquí en esta calle pasó y recogió el material con el que le prendió fuego y... No, hombre. Es que, bueno, a ver, lo más probable es que haya sido un grupo de mineros que se acercaron cubriéndose a madera de... Como aquellas legiones romanas que hacían su caparazón con escudos. Porque imagínate un minero de... ¿Qué te gusta? Minero novohispano pesaría 45 kilos. O sea, no era... No es el Pipila Super Hulk que nos pintó la historia oficial, ¿no? Y que salía así, abdomen de cuadritos, de lavadero, súper fuerte. O sea, un minero novohispano, seguramente de origen indígena quizá, pesaban 45 kilos. Era imposible que llevara una loza en la espalda, luego en una mano la tea ardiendo y en otra el combustible y además cubriéndose de las balas que disparaban desde arriba de la alhóndiga. Seguramente fue un grupo de mineros que llegaron. Luego toda esta historia le empieza a contar Carlos María de Bustamante que le echó mucha crema a sus tacos después de la independencia. Un gran cronista, eso sí. Pero fue el de los que alentaron el mito. Ahora, que se tomó, se tomó desde luego. Y luego empezaron a pedir pensiones, exactamente, de yo fui el Pipila. Todos somos Pipilas. Pues sí, pero no sabemos. La verdad es que ese nombre que le impusieron, a mí no me satisface por eso. Y además se repetía en las batallas. Pues era una estrategia vieja cubrirse y entrar a esos lugares que estaban fortificados. Pero lo cierto es que la entrada a ese lugar fue una matanza espantosa. Sí. Más que una victoria, fue una cosa horrible. Sí, claro. Y fíjate que hoy se conmemoran también los 199 años de la firma del Acta de Independencia Mexicana. Al otro día de la entrada del Ejército Trigarante, 28 de septiembre de 1821. Es verdad. 28 de septiembre de 1821. Pasaron a poner sus nombres. Ayer fue fiesta nacional. Y nadie se dio cuenta. La domingo.